Me duele por donar señal En el corazón se despegue En el corazón se despegue Me duele por no En el corazón se despegue 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 Sabi mongkabame Chimilom ya te hile Dibuas te kabune mi Señor ya daime No piapa Te shibare Dibuas te kabune mi Dibuas te kabune mi Dibuas te kabune mi Dibuas te kabune mi Me ñi nebe T民 a ueta Dibuas te kabune mi Dibuas te kabune mi Dibuas te kabune mi Si me lo me atañe le Llevo a chica un amén Señor ya está ahí le Si me lo me amane le Je ne la calai me Si me lo me amó y le Se pímo que va me Si me lo me atañe le Llevo a chica un amén Señor ya está ahí le Si me lo me amane le Je ne la calai me Si me lo me amó y le Se pímo que va me Si me lo me atañe le Llevo a chica un amén Señor ya está ahí le Llevo a chica un amén 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 ¡Suscríbete al canal!